El campeón del campeón del campeón El campeón del 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 Y estamos viendo el calendario y ya subimos. Los primeros dos partidos son de grupo y van a ser vitales. Y también está padre, ¿por qué no iniciar así? Bueno, fue una expectativa muy grande, ¿no? Tenemos que ver el compromiso que se tiene. Un equipo de tradición y mucha historia. Estamos de juego mexicano. Y bueno, voy regresando a Primera División nuevamente. El primer compromiso fuerte que tenemos es mantener al equipo en Primera División. Sabemos que hay un equipo con mucha calidad, que está muy bien dirigido. Y nosotros solamente venimos a aportar un poco más de lo que ya tienen ellos ganado y trabajado con el profesor Matosas. Y el compromiso de entregarnos al máximo como profesional, como siempre lo hemos hecho. Tenemos que buscar esta primera visión, tenemos que sacar resultados favorables. Y eso es lo que nos va a llevar a ser un equipo protagonista, ¿no? Que es lo que se merece la gente de León. Sé lo que es esta institución. Hasta cuando estaba chico, me acuerdo, cuando estaba Tita, que era de los grandes tiempos de León. Está muy pequeño, pero siempre ha sido un equipo protagonista, como lo has dicho, de mucha historia. Siempre se ha reconocido también por su gran afición. Y la he sentido como rival, ¿no? Ahora espero la pude todo el público. No nomás yo, toda la institución, todo el equipo. Y trataremos de dar muchas alegrías a esta gente y tratar también de tener el equipo campeón durante los años.